Identificar las estrategias del plan de preparación y respuesta del IMSS ante la pandemia por enfermedad de coronavirus. Identificar también las acciones necesarias para procurar la salud mental del personal. Vamos a hablar de promoción a la salud y los cuidados domiciliarios del paciente. Bueno, ¿qué es el plan de preparación y respuesta institucional ante la pandemia de COVID? Si bien sabemos que todas las instituciones de salud ante emergencias como la que se está presentando deben de contar con una herramienta que permitan responder de manera eficaz, eficiente y eficaz ante situaciones emergentes en las que ponen en riesgo el funcionamiento de la misma. Como ahorita se está viendo que si se cancelan las consultas, si no se cancelan, si dónde se van a atender los pacientes que no tienen patologías de COVID, que no son pacientes COVID. Bien, entonces el IMSS, su plan de preparación y respuesta es un documento que recopila una serie de estrategias que deben implementar ante esta situación con el fin de salvaguardar la integridad de la institución para otorgar en lo mejor posible una atención de calidad. Bien, entonces este documento organiza los servicios en cada nivel de atención de acuerdo a la fase de la epidemia en la que se esté pasando. Ellos manejan tres escenarios, el escenario 1, escenario 2, escenario 3, que yo lo veo como si fuera la fase 1, la fase 2 y la fase 3, fase 3, 4 y en adelante, ¿no? Este, aquí yo subrayo o veo lo más importante de cada servicio. Por ejemplo, en el área de medicina familiar, en el escenario 1, iba a cursar sin modificaciones, solamente se iba a agregar la orientación médica telefónica para pacientes con enfermedades respiratorias. En el segundo nivel, iba a cursar igual, así mismo con el tercer nivel. Ya en el escenario 2 o en la fase 2, este, en la atención médica familiar, este, se iban a implementar los filtros para la clasificación de enfermedades respiratorias, como lo vimos que se implementó el triage, así como también módulos para la atención de estos problemas, que se abrió el módulo COVID, pero veo que no están funcionando como que deberían de funcionar y siento que se les pasan muchos pacientes, ¿no? En el segundo nivel, también se iban a colocar estos módulos de triage respiratorio con la finalidad de que no se revolvieran los pacientes. Asimismo, también se iba a disminuir la fluencia en las consultas programadas, derivando o cambiando, reprogramando aquellas consultas que no fueran de urgencia. Igual en el tercer nivel, así se iba a presentar. Ya en la fase 3, como en la que estamos ya viviendo ahorita, en este momento, este, menciona que en la, en la unidad de medicina familiar, se va a continuar la atención de forma ordinaria, igual. Este, iban a seguir funcionando el triage respiratorio, el área de COVID, y que inmediatamente todo aquel paciente que requiera una referencia a segundo nivel, se les iba a dar. En el segundo nivel de atención, tenemos, igual, este, que se iban a seguir funcionando el triage respiratorio, el área de COVID, y que iban a seguir continuando el área de urgencias. Así como aquellos del área de hemodiálisis y quimioterapias. Se iban a suspender algunos programas de consulta externa. Las cirugías, las que eran programadas, se iban a reprogramar, solamente se van a tratar las de urgencia. Y, este, aquellos estudios también que no fueran de urgencia, se iban a reprogramar. tercer nivel solamente iba a recibir en el escenario 3 o en la fase 3 a puros pacientes complicados y con criterios para ingresarse a tercer nivel también maneja las áreas de abasto, los recursos humanos y recursos y áreas físicas pero bueno eso lo dejé, nada más se los presento igual si tienen la oportunidad de leerlo más adelante dentro del plan les mencionaba que íbamos a hablar sobre la incapacidad temporal para el trabajo esta incapacidad temporal era para los pacientes sospechosos y en pacientes sospechosos o confirmados dependerá del escenario de la enfermedad en la que se encuentren y asimismo las condiciones clínicas del paciente como lo hablábamos en las capacitaciones con la doctora ella decía que si bien hay algoritmos y cómo seguirlos cada caso se hará individualizado dependiendo la evolución del paciente y las características clínicas claro, acá pongo escenario 1 y escenario 2 cómo se iba a dar a pacientes sospechosos o confirmados y que cumplieran con la definición operacional se les iba a otorgar de 1 a 3 días en tanto se obtengan los resultados de la prueba diagnóstica también ya lo vimos anteriormente cómo a quienes se les va a hacer las pruebas y a quienes no en caso de que a este paciente se le hiciera prueba solamente se le iba a dar la incapacidad de 1 a 3 días según el inicio de sus síntomas bien, si se confirmaba el diagnóstico se notificaba a distancia y se le completaban 14 días si era negativo se iba a revalorar al paciente de acuerdo con su condición clínica y mediante esta se le iban a dar los siguientes días o hasta ahí quedaba su incapacidad qué pasaba con los pacientes contacto en estos, si éramos un paciente la incapacidad temporal para el trabajo era de 1 a 3 días en cuanto llegaran los resultados del paciente sospechoso si el paciente sospechoso se confirmaba se evalúa el estado de contacto si el contacto estaba sintomático se le completaban para 14 días pero si el paciente presentaba síntomas se asumiría como caso sospechoso y por lo tanto se iba a hacer como en la primera parte igual se le iba a dar seguimiento a distancia mediante vía telefónica para el escenario 3 las incapacidades solamente para los casos leves se realizará a base de la valoración médica para los contactos asintomáticos no será necesaria la prescripción de incapacidad debido al cierre temporal de los centros laborales recordemos que para el escenario 3 pues ya en la fase 3 se menciona que ya iba a haber un aislamiento ya de todo cierre de trabajos de plazas, de todo de escuelas bien, sobre la receta resurtible estos en algún momento nada más se pensó que son para enfermedades crónicas aquí algo bien importante controladas se les iba a dar su tratamiento que iba hasta de 90 días la verdad es que a muchos se les dieron las recetas resurtibles aunque no estuvieran controladas con la finalidad de que no salgan de sus casas pero en la la indicación es crónicas controladas para el grupo de riesgo para presentar complicaciones graves esto con la finalidad de disminuir la afluencia en la consulta puesto aclaro aclarando que si presentaban manifestaciones agudas si tendrían que ir a su atención médica creo que aquí tuve un problemita no sé en esto no puedo mencionaba las enfermedades de primer nivel ahorita se las digo las de primer nivel son 10 enfermedades en las cuales se estaba planteando la receta resurtibles como son la hipertensión arterial sistémica la diabetes mellitus tipo 2 bronquitis crónica asma bronquial síndrome de colon irritable epilepsia hipotiroidismo artropatías dorsopatías y dermatopatías ya para el segundo nivel a quienes les iban a dar recetas resurtibles eran más patologías 19 patologías en las cuales aparte de las que ya les dije estaban VIH todos los tipos de diabetes trastornos mentales y del comportamiento epilepsias dislipidemias hiperplasia prostática sea de próstata la sepatitis trastornos episodicos hiperoxísticos no epilépticos poliartrosis asma trasplante renal hipofunción de lipófisis intolerancia a la lactosa síndrome de mala absorción pubertad precoz insuficiencia córtico suprarrenal y sea de mama cómo nos vamos a preparar o cómo se estuvieron preparando para la reconversión hospitalaria su objetivo era bloquear la transmisión del SARS-CoV-2 al concentrar a las personas infectadas en áreas designadas de los hospitales para atención y observación y no tengan contacto con otro tipo de pacientes aquí hubo pasos a seguir por ejemplo primeramente lo que ya se había estado viendo se preparó una recepción de pacientes con síntomas respiratorios lo que se llamó el TREACH lo vimos que en el hospital se realizó también se prepararon áreas de revisión que está en el área de COVID más adelante se prepararon áreas para procedimientos generales generadores de aerosoles también vimos que se empezaron a a prever espacios solamente para pacientes con COVID también se estuvieron preparando para suspender o proporcionar alternativas en otros servicios como fue la receta resurtible la que se reagendaron citas también se preparó para la liberación de camas y aumentó la capacidad de camas en hospitalización si vieron muchos pisos se comenzaron a vaciar y hacer exhaustivos para dejarlos o prepararlos para ya ahorita en la fase 3 que ya hay varios pacientes como ahorita en este momento el piso 7 ya tiene ya casi se llena entonces así pronto se van a ir llenando los demás espacios que se acondicionaron para los pacientes mencionaba igual prepararon áreas de aislamientos de contacto se prepararon se van a preparar o sea se prepararon áreas críticas como la UCI que se amplió el número de camas asimismo deberían de tener preparado todos los equipos de protección personal para todos los que van a trabajar con pacientes con COVID y en este momento pues estamos en el es el acto en el que se están preparando y definir los procedimientos asistenciales para dónde vamos qué vamos a hacer cómo nos vamos a reubicar se nos estuvo dando capacitación al personal y me imagino que también aquellas personas prepararon los insumos para estar preparados cuando lleguen muchísimos pacientes dentro de este tema íbamos a ver el manejo de cadáveres es algo que casi nosotros pues no lo vamos a hacer pero venía en el tema y lo vamos a hablar rápidamente es importante realizar un manejo apropiado de los cadáveres puesto que se consideraban potencialmente infectantes por lo tanto era un circuito traslado preparación autopsia en quienes sí lo meritarán y la velación de las víctimas mortales iban a tener características específicas en cada uno de estos pasos el primer escenario que es el traslado de cadáveres en cuanto hubiera un paciente fallecido este iba a ser trasladado lo más pronto posible al área de mortuorio se iba o se va a permitir despedirse de los familiares que los familiares se despidan pero siempre evitando el contacto físico y no tocar las superficies alrededor llevando las medidas de equipo de protección personal igual las personas que van a ser encargadas de trasladar a los cadáveres deberán contar con su equipo de protección y además igual así que como nos capacitaron a nosotros de todas las medidas que se deben de tener ellos también deben de estar capacitados sobre esas medidas en el escenario de la preparación de los cadáveres este se va a introducir en una bolsa sanitaria biodegradable la cual es resistente a la presión de los gases en su interior y es impermeable se deberá rociar con desinfectante de uso hospitalario o hipoclorito de cloro a una dilución de 1 a 10 tanto la bolsa así como el área a su alrededor también este una vez empacado adecuadamente se puede sacar sin riesgo y conservarlo en el depósito mortuario mencionaba sobre la realización de autopsias este como había riesgo de que tanto pulmones como otros órganos puedan contener los virus vivos todavía se estaba mencionando que no se deberían de ser autopsias solo en casos muy específicos que si lo requieran eso no lo menciona aquí este que cuáles son esos casos específicos y el personal que vaya a estar en contacto con aunque haya hecho una autopsia debe tener o auto vigilar sus síntomas durante 14 días a la última exposición asimismo se deben seguir los protocolos de descontaminación y mantenimiento y eliminación de los residuos utilizados durante la autopsia en el transporte al velatorio o a los servicios funerarios que es lo que se recomienda una vez que sale de la clínica o de mortorio el ataúd debe de estar cerrado y el cadáver debe de estar o seguir dentro de la bolsa impermeable que se le puso en una primera instancia una vez finalizado el transporte este este que traslada debe de limpiar perfectamente su unidad con hipoclorito de sodio a una dilución igual de 1 a 10 mencionan que no se recomienda la manipulación del del cadáver no no maquillaje no embalsamiento y este igual las horas de develación son de 1 a 4 horas y o lo más pronto posible se recomienda entierro o incineración mencionaba algo importante aquí que las cenizas pueden ser objeto de manipulación y no se y que no hay un riesgo ya en ellos como dato ¿no? pero yo no las tocaría bueno siguiendo con el con el tema vamos a entrar a lo que es salud mental del personal que participa en la con el